Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Andrés Uruguayo y hoy por primera vez estamos en el centro de Valencia. Tocó hacer diligencias, o sea, tocó salir al centro de Valencia y venir a almorzar, porque obviamente son como las 3 de la tarde y es hora de comer. Estuve buscando en varios lugares y estoy en esa cacería de buscar un lugar bastante, bastante, bastante económico. Un lugar que por lo menos tenga una sola cifra en la factura. Vamos a ver qué tal está este lugar. Queda a metros, por ahí está la Plaza Bolívar, o sea que estamos como a 100 metros de la Plaza Bolívar y ese lugar es Mimos Café. Y como te comentaba, al principio del video estaba buscando un lugar con las 3 B, bueno, bonito y barato. Y Mimos es una muy buena opción, un lugar que tiene almuerzos desde 5 dólares, sopas en 3 y desayunos en un solo dólar. Y esto es Mimos Café aquí en el centro de Valencia. Y de una vez vemos la barra del menú ejecutivo que ya vamos a entrarle a eso. Recuerden que aquí el Mimos lo mejor es bueno, bonito y barato. Esta empanada que está por aquí, esto, vean esto, vean el tamaño de mi cara con esto. Yo soy bastante cabezón, por eso siempre hago la comparación. Esta empanada vale un dólar cada una. No es la de la promoción de la puerta que es más pequeña, pero te digo que son dos que hacen como el tamaño de esta con jugo por un dólar. Esta es de mechada y lo mejor de esto es que pesa, pesa unos 300, 400 gramos. Yo creo que voy a tener que empezar a salir con una balanza, porque esta empanadita está bastante pesada y con su salsita de ajo. Voy a probarla primero, como siempre digo, sola para ver qué tal está. Salud gente. Está muy buena. Trae, como diríamos en criollo, trae relleno que jode. Vean esto, mordí la parte de arriba justamente y estaba hasta los tequeteques, como se dice aquí en Venezuela. Qué bueno estaba esto. Ahora eso sí, voy a hacer el momento food porn del día, por favor camarógrafa, no te lo pierdas. Nunca es suficiente salsa en la empanada, nunca hay suficiente salsa por una empanada. Están muy ricos. Recuerden que a mí me gustan los rellenos húmedos, mojaditos, no resecos. Y esto está así. Por eso siempre que veo un relleno que está bien, bien, bien mojadito, lo resalto, me encanta. Y porque yo los conozco a ustedes, me van a decir, uruguayo es que las del combo de un dólar como son. Aquí están pues, miren. Estas son las del combo de un dólar. Estas dos más un jugo por un dólar. No me voy a comer tres empanadas el día de hoy, pero sí pedí a los muchachos de Mimos que primero vean el tamaño. Es un pelito más chiquita, pero entre las dos casi que hacen de la de un dólar. Y el relleno, para que vean que no escatiman en relleno, vean, también, full relleno. También fue de mechada, pero para que vean que no estoy mintiéndoles, porque yo los conozco, que yo los conozco. Papa rellena, la papa rellena. Creo que esta es la primera vez que probó papa rellena en el canal de YouTube. YouTube. Para aquellos que no son de esta zona de Latinoamérica, o sea, no son ni venezolanos ni colombianos, es normalmente un desayuno, aunque también sirve como almuerzo, es una papa, un puré de papa relleno normalmente de carne molida. En algunos lados puede llevar arroz, la he visto de pollo, pero bueno, es un puré relleno. Es más, en algunos países se conoce el pastel de carne, que el pastel de carne es al horno, lleva una cama de carne molida y lleva puré de papas. Así que podría ser como una versión más chiquita, más de bolsillo, por así decirlo. Nunca en mi vida había probado hasta que llegué a Venezuela, en Uruguay no existe esto, y me llamó mucho, mucho la atención. Aunque creo que originalmente es colombiano, de la región andina de Venezuela, en todas partes ya de Venezuela la papa rellena es normal. Entonces, ¿cómo se come? Normalmente, mordisco o salsa y mordisco, normal. Pero, como quiero que vean el relleno, voy a abrirla, voy a destruirla un poquito, para que vean esto. Tiene mucha carne mechada. Yo creo que aquí vimos café, la carne mechada la regalan, porque todo tiene carne mechada, pero es que si no te gusta la carne mechada, este no es el sitio, porque todo tiene carne mechada. Voy a echarle un poquitito de salsa, sin no hacer mucho desastre. Salud, gente. Definitivamente la papa rellena es una delicia. Qué rico es el puré de papa con todo. Es que yo soy loco por la papa, así que, obviamente, la papa rellena me va a gustar. Y esta es la sopa hervida o sancocho, como le quieran decir ustedes, de Mimos Café. Tiene de todo, vean, vean. Tiene su yuquita, yo sé que viene el chinazo por ahí, maíz, creo que esto es un poquito de huyama, su carnita, esto es batata, su batatita, pero vean los pedacitos de carne que trae. Esta sopa te la puedes llevar por 3 dólares. Hay dos versiones, para llevar el suporte en 3 o para comer aquí en 3 dólares y te incluye una bebida. Así que, una buena oferta. Si no quieres comer el almuerzo, quieres tomarte una sopita, está bastante, bastante bueno. Lástima que los domingos me dijeron que no hacen sopa. Porque un domingo enratonado, abajo una maca y a dormir el domingo completico, ¿verdad? Muy buen caldo. Y ahora es momento del almuerzo. Este es el famoso almuerzo de 5 dólares aquí en Mimos Café. Y esto es el almuerzo ejecutivo de 5 dólares. Está muy bueno. Estos son chupetones de pollo con su ensalada rallada, arroz. Y vean esta cosa hermosa, cuchi. Vean, vean esto de más. Como para enamorarse. Me dijeron que la arepa de corazón es parte de su día a día. No es por el día de los enamorados, ni por nada. Sino que ellos siempre hacen su arepita con forma de corazón. Me parece súper lindo y súper cuchi eso. Y el arroz también. A ver si la camarógrafo por aquí lo enfoca. El arroz, aunque se me cayó ahí un poquito, viene también con su formita de corazón. Muy, pero muy, pero muy llamativo. Y ahora llega el momento del chupetón de pollo. Sonó raro eso, el chupetón de pollo. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Voy a probarlo solo primero. Qué bueno está. Me gusta. Vean ahí. Tiene pollo bastante bueno y sabroso. Y tiene puré de papas. Es como una papa rellena, pero obviamente con puré. Este huesito también se puede quitar. Y pueden comerlo con los cubiertos. Pero yo quería comerlo con las manos. Aprovecho. Qué bueno está la ensalada rallada. Me gusta porque me pareció a mí. O tiene un toquecito agridulce. Sí. A ver, si estás en el centro de Valencia y ya pasó el desayuno, ya pasó el almuerzo y estás a punto de merendar. También aquí en Mimos Café hay cafés y dulces. Este café hermoso, este moca caliente que me acaban de dar, hermosísimo, tiene un costo de 2 dólares. Y lo que son galletas o pasta seca tiene un precio de 3 por 1 dólar. Así que aquí hay también 3 dólares. Un café con unas galletas. Así que puede ser un postre también. Puede ser la sobremesa que hagas con café y galletas. Y ahora sí, el momento de la comelona. Bueno, me comentaron que hay que revolverlo porque tiene todo el chocolate bien por allí. Ah, bueno, es que en el fondo ahí, no sé si ustedes lo logran ver, está el chocolate ahí en el fondo y parte del azúcar, creo. Salud. Aunque el café está suave, creo que agarré mucho chocolate, pero el cafecito está suave. Uy, qué rico. Me hizo acordar a las tardes después del colegio. Cuando uno toma un rico chocolate caliente. Me supo más a chocolate que a café. Ahora sí le sentí el café. Pero qué rico. Están muy buenos. Y, bueno, aquí tengo palmeritas y corazoncitos. ¿Tienen una obsesión el mismo café por los corazones? Es una cosa que aman los corazones aquí. Voy a romper un corazón. Esto no lo hagan cuando vayan a Francia, por favor. Esto lo hacemos aquí en Valencia. Y ahora toca otro dulce. Yo no sé cuántos productos ya hemos probado. Sí, ¿sabes cuántos productos he probado hasta ahora? Déjalo en los comentarios. Otro dulce y otro gran precio. Una malteada, una milkshake. Si tú quieres tirarte la de cifrino, de fresa con chocolate o samba, como lo conocemos aquí en Venezuela. El sabor samba creo que algo también que es muy venezolano. El chocolate con la fresa y ese nombre de samba es totalmente venezolano. Otro lado se conoce como chocofresa y ya. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. Sabe mucho a samba. Buah. ¿Cómo hicieron? No sé, porque la fresa casi no se ve. A penitas ahí que se ve, pero sabe a fresa y bastante. Dos dólares esto. Mejor, imposible. Yo no sé, yo creo que con diez dólares aquí sales, pero bueno, redondo acá. Y hasta aquí la aventura de hoy. Les voy a ser muy sincero. Venía solamente a probar el almuerzo y terminé comiéndome creo que todo el menú. Empanadas, almuerzo. Sopa, café, galletas, helados y todo, 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 todo eso que vieron en cámara por un precio de 14 dólares. Imposible. Yo creo que es una comida como para tres o cuatro personas. Es más barato, creo que imposible. Si voy a hacer un reto de buscar los lugares más baratos de Valencia, creo que aquí en Mimos ya ganaron. Aunque bueno, falta ahora buscar la competencia. Soy Andrés Uruguayo y recuerda, por favor, dar me gusta y compartir este video para seguir creciendo y sigas viendo estas aventuras. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.